Fue para mí el momento más emotivo. Pasa que venimos con toda esa carga emotiva de la ceremonia y para cómo viene esta chinita que canta. Con esta canción se la quiero dedicar a todos los changos que anduvieron todos estos días a full, subidos a la antena, pintando, limpiando, armando todo esto. Para todos los changos que dejaron sudor, lágrimas, tiempo, para todos ellos, por su fuerza y por el ejemplo. Se llama Conquija y es de un amigo del Paco Valdez. Conquija y es de un amigo del Paco Valdez. El cerro es magia y la tierra mi vida y mis pies se llenan de silencio. Conquija y es de un amigo del Paco Valdez. Conquija y es de un amigo del Paco Valdez. Conquija y es de un amigo del Paco Valdez. ¡No hay señores que no se me quitan que Point jumbo su vida y no se me quitanme de silencio. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Acérdate y es de un amigo del Paco Valdez. Noches tan largas, que llegan tan deprisa Vuelve la calma, suave está la prisa Y la luz que nutre tu vida, ya está aquí Acá sobre la conquista, ya está aquí Acá sobre la conquista, ya está aquí Acá sobre la conquista, ya está aquí Acá sobre la conquista Acá sobre la conquista, ya está aquí ¿Tú sabes qué? Abriste los micrófonos ¿Viste? Sí se escucha, bolada ¡Qué groso se escucha! ¿Se escucha ahí, paisano, de Radio Baterruecos? Ponemos pa' bailar, porque chico es guapo ¿Se escucha? ¡Bravo! 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 ¿Qué groso? ¿Se escucha, negro ahí? MF MF es la de Garrobo Eh, campo Estamos en el aire Qué locura, ¿no? ¿Se escucha ya? No, no se escucha, por eso es una locura Digo En el camino comunero que une los distritos de Chaquiago y El Potrero En el departamento Andaglá Provincia de Catamarca De nuestra República Argentina Está comenzando la transmisión De la primera radio comunitaria De todo el oeste catamarqueño A partir de este momento El barrio El pueblo El departamento La provincia La región El país Y el mundo entero Serán invadidos de música Libertad Sinceridad Compromiso Amistad Igualdad Justicia Fe Amor Resistencia Par A partir de este momento y para siempre Comienza a oírse la voz de tu vecino De tu amigo Tu propia voz La voz de un pueblo De una razón La voz de la conciencia En este preciso momento Comienza la transmisión de la FM 105.3 Radio El Algarrobo Una radio comunitaria Una FM obtenida con el auténtico trabajo y compromiso De un pueblo que sabe elegir el camino y defenderlo Y desde este preciso momento Y desde este preciso momento Se declara el espacio aéreo de todo Andalgalá Libre Libre de contaminación minera Libre de saqueo Libre de mentiras Libre de impunidad Como hace ya más de un año Una comunidad entera eligió apostarse bajo un algarrobo Y empezar a defender sus derechos Como hace ya más de un año El diálogo permanente entre vecinos Llevó al consenso verdadero y a la decisión Y se propuso llevar a cabo otro gran desafío La construcción de una radio propia De esta radio Y lo obtuvimos con sacrificio Con convicción Con voluntad Con conciencia Trabajo y solidaridad Desde este pequeño gran rincón fértil del mundo Desde la más auténtica defensa de los bienes naturales y comunes Porque sabemos que el agua es de los pueblos Y los pueblos son libres Porque entendemos que la autodeterminación Es el camino que debemos transitar Porque cada ladrillo fue puesto voluntariamente por los vecinos Y la participación ciudadana autoconvocada Es que hoy podemos elevar nuestra voz Nuestro grito de libertad hasta lo más alto Hasta lo más lejano Y hasta lo más profundo de nuestra pacha Desde el corazón del valle de Conando Desde el árbol sagrado en que un pueblo dijo basta Transmite Radio Comunitaria El Algarrobo Una lucha que se hizo audible Donde el paisaje de Chaquiago y el Potrero Se confunde con el aroma de jarillas y retamas Donde la luna vela el sueño del nevado a Conquija Se eleva la voz de Radio Comunitaria El Algarrobo El Algarrobo Mi gente lo llama el agua El Algarrobo El Algarrobo El Algarrobo El Algarrobo En el cuenco redondo y profundo Tu simiente pudo germinar Pudo germinar Las viejas comadres dijeron Que si es negro es del salitral Que lo trajo el viento en sus alas Guairapuca de la libertad Sos el vuelo de un cóndor andino Remontando al cielo calchaquí Para ser triagujo a mi pelea En la memoria del gran Cheleby Cheleby Algarrobo Algarrobo Sos emblema de un pueblo Que lucha por el agua Y anda algará No podrán las mineras robarnos Ni el futuro ni la dignidad Al santuario que se la Conquija Jamás Jamás Dejaremos tocar Jamás Dejaremos Tocar Toca 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 Basta de persecución al pueblo de Andalgalá Estamos en época de democracia, no de dictadura ¡Fuera! ¡Agua rica! ¡Agua rica! Mi pueblo guarda en su memoria El valor que aún sale a pelear Por siglos de opro y despojo Que jamás debemos olvidar Todavía nos roban el oro Con la infamia y la complicidad De nuestros gobernantes corruptos Que por monedas Nos entregarán Nos entregarán Aquel triste quince de febrero Tu raíz como cuña partió A la piedra de la injusticia Donde el pueblo en la calle peleó Defendiendo el agua y la vida Por los hijos y los que vendrán Malditas pidenas de muerte Jamás nos dejaremos Pasar, 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 nunca Pasar, ¡Fuerza! Alga robo, alga robo Alga robo, alga robo Jamás dejaremos tocar Jamás dejaremos tocar Tocar, tocar, tocar Tocar Alga robo Malditas pidenas de muerte Malditas pidenas de muerte Alga robo, alga robo Malditas pidenas de muerte Alga robo, alga robo Alga robo, alga robo ¿Qué es lo que cada uno desea Por nuestro Andalgalá Por nuestra provincia Por nuestra Argentina Por nuestra humanidad ¿Qué era el criterio de cada uno de ustedes? Que Tata Inti Ilumine la mente De todos mis hermanos De todos Hasta de aquellos que Se llaman gobierno Y que ilumine bien Para que sean más hermanos Y que no usen mucho La llamada democracia Porque no se está haciendo Correctamente Este... Por mi cerro Y que esta radio De fruto Y por mi tierra Por nuestra amada tierra Andalgalá Por Andalgalá Y por que esta radio Sirva para llevar la voz De todos nosotros Para que la puedan escuchar En todos lados Para que todos los andalgalenses Para que todos los andalgalenses Y lograr lo que nosotros deseamos Por Andalgalá Por Andalgalá Por la tierra Y por el agua Por mi tierra Por mi gente Por mi radio Por mi asamblea Por todo el pueblo Por Andalgalá Por todo el pueblo Por Andalgalá Por los ancianos Por los niños Por el futuro Por la paz Por la vida Por los vivos Y por los muertos Y los vivos Somos los que nos encargamos De nuestra memoria Por eso Por toda la tierra Por la tierra Por Andalgalá Por Andalgalá Y por que no lo toquen al nevar Dios y la paz Bendigan a todos Y que somos Más hermanos Más humanos Porque nos reencontremos Y nos reconectemos Con aquello que nos da la vida Y no lo perdamos Para que la dignidad De todos los pueblos Sea siendo las bases De la resistencia Colectiva Para que la paz Nos bendiga a todos Y que nos brinde La fuerza que necesitamos Para defender nuestra tierra Nuestra agua Nuestro suelo Por unión, claridad Y libertad Porque el Algarroo Siga echando raíces Porque siga floreciendo la verdad Y porque la radio Sirva para seguir uniendo Y cobijando a todos aquellos Que no son escuchados Ni por la política Ni por los medios Ni por los medios Porque la Pacha bendiga a todo El pueblo de Andalgalá Y por la vida Por Andalgalá Que siga luchando contra la minería Porque el pueblo de Andalgalá Tome conciencia Y vuelva a amar a la tierra Y que la radio sea el espacio Que no se pudo conseguir En ningún otro lugar Para que la Pacha bendiga Y nos proteja De todos los males Y para que esta radio Y para que esta radio sea Un medio de unión Y de concientización Por este grupo humano Que cada vez es más inclusivo Por los que estamos acá Y por los que están acá Sin estar físicamente acá Por nuestra conciencia Por nuestra conciencia Por la conciencia De nuestra humanidad Que tiene que recordar Que somos parte Que somos una parte Que somos parte del todo Y por la radio también Que podamos comenzar A tener una voz Más transparente Más clara Más vida Porque nuestras conciencias Y nuestros corazones Sean uno solo Y que esta no sea La única radio Que haya más radios Comunitarias, ¿no? Porque la gente de Andalgalá Siga luchando Por la defensa de la tierra Y porque cada uno de nosotros Podemos entender Que si no reconocemos Que pertenecemos a la tierra Y que la tierra no nos pertenece Podamos vivir mejor En armonía Cada uno de nosotros Para seguir celebrando la vida Y para que siga floreciendo En cada uno de nosotros Por todo el pueblo de Andalgalá Por todas las asambleas Del país Y de Latinoamérica Por toda Latinoamérica Para que todo el pueblo de Andalgalá Para que todo el pueblo de Andalgalá Todo el pueblo de Catamarca Y todos los pueblos De la cordillera de los Andes Tomen y sigan tomando conciencia De lo que es el cuidado del agua Y para que esta radio sea La voz de la verdad La voz de la que... De los que no tienen voz justamente Obviamente que es la primera vez Capaz que hay gente que estuvo acá hablando Pero no se notó en ningún momento Cómo hizo afluir la energía de la radio Me supongo que por esta inauguración que tuvimos Fernando Lapacha Y todos muy plenos arrancamos la transmisión Después de haber trabajado un montón Estar un poco cansados Y el Seba en un momento le digo Seba, ¿y qué tal la tarde? Me dice, ¿escuchaste lo de la Nadia? Hasta ganas de llorar en un momento Tenía un nudo en la garganta Una felicidad que... Que bueno, que pocas veces se la vive Fue la verdad que me parece que Para lo que me tocó vivir a mí Fue para mí el momento más emotivo Lo que pasa es que venimos con toda esa carga emotiva De la ceremonia y para cómo viene esta chinita que canta Paso por un pueblo muerto Se me nubla el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho mayor Olvidaron la justicia Olvidaron la razón Y arriba va quemando el sol En la calle es un grito de justicia Marchando va mi pueblo de Andalgana Chancel Para bailar un canto Es una nave de libertad ¡Vamos! 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 Entonces nosotros al entender Al saber cuáles son nuestros derechos Vamos caminando cada vez más firmes Más firmes y más seguras Que nadie nos va a poder callar Ni frenar las cosas que nosotros hacemos Porque sabemos que lo que estamos haciendo Y lo que estamos luchando es por la vida ¡Vamos! 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 Los salga lluvios La pepita tierna llora a sus fin Cuanta soledad es cierta Una por meterse en mí Y en los ojos de la Santa Canta un río de sangre Está el Chaquín En los ojos de la santa, canto yo de sangre, carca aquí, sueño con cantar en paz, pero ya no puedo más. Solo pienso en liberar, a mi hablar, solo pienso en liberar, andar y volar. Ole, 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 ole Olé, 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 olá, la agua finca no pasará, ven y se levanta el pueblo de Andalgalá. ¡Lo puedo intentar! ¡Caminata! ¡Con la vida y la mamaria! Jueves, 19 horas, plaza 9 de julio, el aire y el agua son de los niños. ¡Caminata!